Bienvenidos a un nuevo video de sus compas CLN Como habrán visto en el video anterior Los plebes ni estando tristes Dejan de hacer bromas ¿Qué sentiste? Yo me agüite porque nosotros fuimos Como en una forma bien chilo Teníamos ganas de verlos ya Y fuimos a invitarlos a cenar y la bestia Y para que nos salgan con algo así No sabíamos que era eso Pero pues nosotros Lo tomamos como que Que mierda no nos avisaron Antes si nos agüitamos Tuvimos una reacción a lo mejor medio mal medio bien Pero pues así es esto Bueno esa es otra historia Desde entonces nosotros no hemos visto a los plebes Y el día de hoy estuve en contacto con Leslie y María la esposa de Fernando Pues para tratar de dar una solución Ya a todo esto María pues ya extraña demasiado a Fernando Ya son varios días que no ha estado en su casa Entonces pasé por Leslie y María Aquí viene Leslie ¿Lelly dónde estás? Aquí ¿Y María? Gracias a María Leslie ¿Qué le quieres decir a A Jedy el día de hoy? No es igual Que nomás voy a ver al niño Y no se quede No me extraña Ya lo extrañas demasiado Oye y ¿Lo piensas perdonar? Bueno pues estaba platicando Con Leslie Hoy en la tarde Y ella me comenta Que pues acepta Que pues son videos Es contenido Las bromas a veces Son un poquito Pasadito de mano Pero pues ya está Consciente ella De que pues realmente Si fue una broma ¿Y tú María? No pues nada Que quisiera que sí Solucionara las cosas Porque pues Pues lo extrañamos mucho Y la bebé Se ha puesto muy triste Porque pues no está acostumbrada A estar sin él Y ya estaba muy apegada A su papá ¿verdad? Sí, demasiado Bueno Pues vamos ahorita Al taller Vamos a caerle de sorpresa Ellos no saben Que vamos para allá Entonces vamos a llegar Yo Rami Vamos a tocar la puerta Vamos a tratar de saludarlos Y platicar con ellos Y pues le vamos a darle Entrada a las plebes Pues para que platiquen Con ellos Quédense en este video Nos vemos En un ratito más Ánimo Que ruido plebada Pues ya llegamos Aquí al taller De los del taller Donde están los plebes Suspedándose Al parecer Andan trabajando Entonces ahorita Me voy a acercar Voy a tocar la puerta Y se van a meter Las plebes Lely Ven para acá Ya sabes Lo que le vas a decir Pues no Pero ahorita A ver qué Ay no Lo vas a abrazar O qué onda Pues claro Sí Si lo extrañas demasiado Yo siento que Si lo abrazas Va a ser Voy a llorar Sí El Jadie se va a derretir En llanto A ver qué bonito Plebes Qué bonito Que esto está sucediendo Tú María ¿Qué le vas a decir A tu marido? Pues yo se voy a poner La casa Que ya no aguantas Yo no La niña Bueno las dos Pero más la niña Pero si lo extrañas Sí Ay qué bonito Bueno Plebes Como voy a acercar A tocar la puerta Al parecer Andan chambeando Y los plebes Voy a Me voy a acercar Con ellos Este Voy a Primero a platicar Con ellos Este Voy a platicar Con ellos Este Para que sea sorpresa Entonces Luego me voy a acercar Voy a salir Y les voy a hablar Para que ustedes entren Y les voy a hablar A los plebes Para que se salgan Con nosotros Para que ustedes Se queden en privacidad Sale Eso Vamos a hacer Salen Mira Estoy bien Muchísimo A la vez Te hago Estoy bien nervioso A la vez Te hago Ojalá Todo salga A la vez Todo se resuelva ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Andan Velos Velos Bien Trabajador Se quemó Se quemó Se quemó Se quemó Se quemó Andan soldado Andan soldado Andan soldado Ya Ay arroña Fernando Velos Hoy andas con todo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy Los extrañamos Venimos a hablar De la broma no sabíamos que era broma wey porque no nos dijeron nada te venimos a caer de sorpresa pues un loto dijiste que podíamos grabar nosotros no no es para el canal de los compas el n a ver unos puntillos ahí así está el fernando cuantos tenemos aquí wey hombre wey mira mira ya más de los pichis ojos wey tenemos 10 minutos locos pues algo tenemos que hacer para desaburrirnos wey no está bien pa que bueno que bueno con títulos de cacim bien graduado bien graduado a ver si voy a ver es wey no porque viene grabando fuera de ver más cosas porque esto lo extrañe mucho yo siento que es la ultima vez nos toca muy bien no nos debe la cena si se me quede por palo pobre no traigo nada hermano no traigo nada porque no confían en nosotros wey nosotros que lo queremos tanto wey no nos dejan te quemo el culo wey en seco es muy largo wey no se ha cerrado ustedes no pues si pues si porque podíamos todo el cuento de noche y ya a ver y los venidos no lo comiendo de morantes no pues que lastima que no le puse los plecos ya está de seis maravillas haja coca ah le traemos una sorpresita ay esto va a ser sincuna madaban no no esta es la broma no vengan 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 para fernando y para ella y vengan 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 si vamos a hacer una sorpresa resulta resalta les voy a presentar a leslie y a maria maria es la esposa de fernando vienen a platicar con ellos porque lo detraen demasiado y lelie quiere arreglar las cosas con ahi estas grabando esto si porque va a estar bonito quiero grabar sobre el chavo es solo motivo ellos nos hacen bromas y nosotros les traemos buenas noticias son bien sarras ellos son bien sarras no pero pues ya se sale de contento les voy a practicar solo ellos van a hablar por eso los traje a ustedes pero tal vez que yo voy a hacer nos están sacando de los talleres oye no, no echamos unos taquillos en lo que ellos practican y resuelven sus problemas asi simon ya estan listas? mucho gusto muchas истории y que? Me tenés maligado, ¿qué pedo? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, no. ¡Qué bonito! Plebada, pues me siento muy contento de verdad. Haber hecho esto. Como lo publiqué en el Instagram de los compas LN. Hoy amanecimos con una buena noticia. Y pues fue esto. Ahorita me siento... No tengo palabras para describir esto. La verdad, qué bonito. Nosotros pues nunca dejamos solo el J.D. Siempre estuvimos, nosotros causamos esto. Y dijimos, lo vamos a solucionar. Y pues aquí estábamos. Quedendo solucionar todo esto. Todo se mira bien. Leslie, tú como te lo había dicho y te lo había platicado el día de hoy. Nosotros la verdad causamos esto. Y nosotros siempre hemos estado presentes para tratar de solucionar esto. No sé qué piensas tú sobre todo esto. Pues yo sé que es un sueño y que pues lo quieren lograr. Y pues me voy a dejar de cosas y ya no me voy a tomar tan personal lo que hace. Entonces se me va a perdonar. No. Entonces qué. No, mentiras. No. No. No no. 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 Gracias por ver el video.